Hola, queridos amigos del Colegio Interamericano de Radiología, soy Pablo Sofía y una vez les doy la bienvenida a este ya vigésimo primer webinar del Colegio Interamericano de Radiología. En esta oportunidad tenemos dos temas muy interesantes y dos panelistas de excepción. En primer lugar tendremos al doctor Guillermo Sángster, que es un colega argentino formado en la Universidad de La Plata en Argentina, pero que ya hace muchos años que trabaja en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Shreveport, en Lusiana, donde es director de la División de Tomografía y Computada de Cuerpo en University Health. El doctor Sángster nos hablará de un tema que siempre es muy difícil para muchos de los rodólogos que hacemos abdomen y para los rodólogos generales también, que es el diagnóstico de caracterización de las lesiones del vaso. Un tema muy difícil de abordar y el doctor nos mostrará toda su experiencia en este tipo de lesiones. Enseguida, después de esta charla, tendremos la participación del doctor Giancarlos Kepakase, quien es jefe de radiología abdominal en la Clínica Animana de Santiago, profesor también de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, quien nos hablará de diagnóstico diferencial de las lesiones hepáticas, de lo simple a lo más complejo. Esperamos que disfruten este webinar y les recuerdo que estamos a seis semanas de nuestro curso de actualidades en Cancún. Todavía hay tiempo para aquellos que se interesen en asistir. Será un curso muy entretenido, dedicado a la oncología, en el cual podremos revisar globalmente todos los aspectos de la radiología en oncología. Así que hayan invitados a ese curso de actualidades del CIR en Cancún, que es el último fin de semana de junio. Y sin más, los invito a disfrutar de este webinar. Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Sángster y en los próximos 30 minutos vamos a hablar de la patología esplénica, la evaluación por tomografía computada multicorte. ¿Qué es la patología esplénica? Tenemos que tener en cuenta que las lesiones esplénicas son bastante frecuentes en la evaluación del abdomen y que como raramente nosotros podemos usar la biopsia percutánea para definir un diagnóstico, es importante conocer los patrones de imágenes que nos ofrecen las diferentes patologías y de esa manera evitar procedimientos diagnósticos invasivos que nos sean necesarios. Si hablamos un poco del vaso normal vamos a decir que tiene aproximadamente 10 unidades Hansfield menos que el hígado que cuando le inyectamos contraste endovenoso va a presentar un realce de tipo serpinginoso o atigrado que va a persistir durante los primeros segundos de la inyección y que aproximadamente 60 segundos después de la inyección vamos a tener un equilibrio de la circulación entre la pulpa roja y la pulpa blanca siendo que este vaso se vuelva homogéneo en fase venosa. Por lo tanto la evaluación del vaso se requiere que sea a los 70 segundos aproximadamente de comenzada la inyección de contraste y que se puede hacer una investigación de tipo dual en fase arterial y venosa cuando también queremos caracterizar una lesión o en situaciones en donde se sospeche de sangrados, aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Las imágenes que vemos en la parte derecha de la pantalla superior es una fase arterial vamos a ver como la aorta tiene un realce significativo y este realce atigrado muchas veces difícil de decir si hay algo además de un realce normal y la fase venosa del mismo paciente vamos a ver como el vaso en fase venosa se vuelve completamente homogéneo. Cuando hablamos de variaciones congénitas o anomalías congénitas vamos a tener diferentes grupos como por ejemplo una alteración en el contorno las hendiduras o la fusión incompleta de los márgenes pueden generar confusión y pueden en ciertas circunstancias simular una laceración del parénquima. La lobulación también puede presentarse en especial en el margen medial simulando un tumor. Alteraciones en la localización un ejemplo de estos es el vaso de Wondering en donde hay una ausencia o una falta de desarrollo de uno o más de los ligamentos esplénicos haciendo que el vaso quede prácticamente móvil con una situación en péndulo solamente fijado al pedículo vascular. Esto hace que haya un incremento del riesgo de torsión e infarto del parénquima. Una alteración en el número como por ejemplo es la falta del vaso asociado con el isomerismo derecho o múltiples vasos conocido como poliesplénia en el isomerismo izquierdo también asociado a múltiples alteraciones de tipo vasculares. El tejido ectópico esplénico es otra presentación que la vamos a discutir un poquito más adelante. Vamos a ver ejemplos, esta es un cleft o una hendidura, como les decía puede simular una laceración pero hay ciertos hallazgos asociados como la ausencia de inflamación o la ausencia de líquido que hacen pensar que esto simplemente se trata de un cleft. Las alteraciones en el contorno como en este caso, si tuviéramos solamente una imagen de precontraste podría estar simulando un tumor pero le ponemos el contraste endovenoso y vemos que no hay ningún tipo de alteración a nivel del parénquima y esto se trata solamente de una variante anatómica. La localización, el vaso de Wondering, fíjense en este caso el vaso localizado en el hemiabdomen derecho fíjense la imagen coronal probablemente es la que más nos ayuda, vamos a tener acá el hígado tenemos la vesícula biliar y por debajo de ello es el vaso. Claramente este vaso puede situarse en el hemiabdomen derecho pero puede moverse con lo cual estudios previos o estudios posteriores vamos a verlo localizado en diferentes partes del abdomen recordemos que esta movilidad genera la posibilidad de una torsión e infarto. La poliesplenia decíamos que son múltiples estructuras esplénicas generalmente en el lado derecho como vemos en este caso podemos contar 1, 2, 3, 4 al menos también asociado siempre vamos a tener o vamos a buscar que la cámara gástrica esté en el lado derecho fíjense como el hígado se dispone en situación contralateral al igual que las cámaras cardíacas recordemos que al menos el 50% de los casos está asociado a enfermedades congénitas del corazón así también como anomalías del tracto gastrointestinal y genito urinario. El tejido tópico esplénico puede ocurrir en dos formas una de ellas es la congénita y la otra es la adquirida en la congénita también conocido como vaso accesorio se debe a un defecto en la coalescencia de los brotes mesodérmicos es muy frecuente se ven aproximadamente 20% de las autopsias vamos a encontrar que estas pequeñas estructuras también se encuentran irrigadas por alguna rama de la arteria esplénica generalmente a nivel del hilo esplénico aunque en situaciones más infrecuentes como en el caso de situarse cerca de la cola del páncreas la podemos encontrar hasta en un 16% de los casos estos brotes mesodérmicos en la etapa de desarrollo pueden estar ausentes y generar en algunos casos una fusión esplénogonadal generalmente se va a situar en el ovario o en el testículo izquierdo vamos a ver un ejemplo más adelante y tenemos que tener en cuenta que cualquier enfermedad de tipo hematológica que requiera de una esplenectomía si tenemos tejido esplénico accesorio esta una vez realizada la esplenectomía puede suplantar la función del vaso y generar que el paciente a pesar de la esplenectomía siga teniendo los síntomas previas a la cirugía la forma adquirida es la esplenosis generalmente luego de una esplenectomía o una ruptura postraumática del vaso en donde hay implantes de células esplénicas que pueden localizarse en diferentes lugares del abdomen o de la pelvis en ciertas situaciones pueden también por ejemplo si hay una ruptura del hemediafragma izquierdo puede ser que haya implantes a nivel del hemitórax izquierdo y en ciertas situaciones simular un tumor vamos a ver ejemplos esto es lo más común que podemos ver tenemos un precontraste y tenemos una fase venosa podemos medir las densidades las densidades son comparables con lo cual no hay duda que lo que estamos viendo a nivel del ilio esplénico es lo que llamamos vaso accesorio este vaso accesorio como dijimos hasta en un 16% de los casos puede localizarse a nivel de la cola del páncreas fíjense fase de precontraste fase arterial la heterogeneidad típica del vaso este patrón atigrado y después se vuelve homogéneo es decir cuando tenemos un patrón como este claramente uno de los diagnósticos diferenciales va a ser el tumor neuronócrino del páncreas porque es hipervascular porque puede realzar de esta forma tenemos como en este caso la posibilidad de hacer un examen de surful colloid y podemos confirmar que se trata de un tejido esplénico en este caso el paciente había tenido un trauma esplénico con una esplenectomía previa y vamos a ver como en este caso no se trata de tejido ectópico sino se trata de una esplenosis adquirida vamos a ver como hay una imagen de tipo redondeada que realza en forma homogénea en fase venosa y que se trata nada más ni nada menos que tejido que luego de el trauma y la cirugía se ha adherido de alguna forma a la cola del páncreas simulando un tumor la fusión esplenogonadal fíjense este es un ejemplo no tengo imágenes pero creí interesante traer el ejemplo este es un chiquito de dos días de vida que tiene una masa palpable en el testículo izquierdo en ese momento no se pensó que esto se podría tratar de una fusión esplenogonadal esplenogonadal con un vaso ectópico se creyó que se trataba de un tumor se hace una incisión para ver de qué se trataba y ante la incisión se ve que el tejido en cuestión esta imagen de tipo tumoral se trató nada más ni nada menos que de tejido esplénico esto lo publicamos hace unos años en Neo Reviews acá tenemos un caso muy interesante esto es una imagen localizada de una placa lateral de tórax en donde vamos a ver que existe una estructura metálica que se superpone a lo que sería la espina podemos tranquilamente decir que esto se trata de un pedazo metálico de una bala y adyacente a eso vamos a encontrar una lesión redondeada nodular una opacidad que claramente si tenemos una placa puede estar en diferentes niveles puede estar en el pulmón puede estar en el mediastino puede estar en los tejidos blandos pero en este caso se hizo la tomografía computada y vemos como existe una lesión homogénea bien definida de tejido sólido a nivel del hemistórax posterior en un paciente que cuando vamos a la historia clínica confirmamos que había tenido una ruptura del diafragma por esta lesión por herida de bala y esta lesión generó o se llevó de alguna forma la bala se lleva consigo células esplénicas que terminan implantándose en el hemistórax izquierdo generando esta situación en algún momento claramente se pensó que uno de los diferenciales podía tratarse de un tumor de pulmón la púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad en donde tenemos plaquetas bajas hay una trombocitopenia de una causa desconocida generalmente está relacionada con la producción de anticuerpos contra las plaquetas estos pacientes muchas veces son asintomáticos y en otros casos pueden generar algún tipo de sintomatología como es sangrado como es la púrpura en sí puede tratarse con drogas inmunosupresoras y si el tratamiento no responde el paso siguiente es el de la esplenectomía en este caso el paciente había tenido una esplenectomía los síntomas habían recuperado transitoriamente hasta que vuelven a aparecer se hace un estudio de tomografía computada en donde se evalúa la presencia de esta imagen compatible con esplenosis entonces considerando la sintomatología y el diagnóstico potencial lo que hacemos es un estudio de medicina nuclear con tecnesio 99 en donde comprobamos que la imagen en cuestión se trata ni más ni menos que de tejido esplénico el paciente tuvo que someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico en donde se hace la resección del tejido esplénico funcionante residual y mejora clínicamente lesiones quísticas las más frecuentes lesiones que pueden afectar a un vaso pueden ser quistes verdaderos congénitos también llamados quistes epidermoides y los quistes parasíticos que hay todo un capítulo que hoy no voy a mencionar porque me llevaría mucho tiempo pero básicamente la hidatidosis puede afectar al vaso y de esa manera generar lesiones en el parenquema esplénico dentro de los quistes dentro de este grupo más frecuente de lesiones los pseudoquistes son los que se lleva se llevan los el mayor porcentaje aproximadamente 70% de los casos y por último tenemos las neoplasias quísticas como pueden ser el linfangioma o las metástasis necróticas que tienen un aspecto de tipo quístico cuando tenemos esta situación tenemos que decir que no es fácil diferenciar un quiste verdadero de un pseudoquiste pero en realidad tiene bastante poca importancia clínica lo que sí es importante es hacer una diferenciación entre una lesión de tipo pseudoquística por un lado a lo que sea un absceso o un tumor por el otro porque claramente los tratamientos van a ser diferentes el quiste congénito dijimos que podía llamarse quiste epidermoide mesotelial o primario representa menos del 20% de todos los quistes esplénicos en el 80% de los casos es solitario y unilocular con una densidad de líquido en la tomografía computada sin realce intralesional con calcificaciones en la pared que son no son frecuentes se da en menos del 25% de los casos pero con alguna característica que es importante resaltar que se puede ver en la resonancia magnética se puede ver también en el ultrasonido que es este líquido contiene cristales de colesterol contiene grasa y contiene sangre esta mezcla hace que tanto en el ultrasonido como en la resonancia magnética tengan una apariencia bastante más compleja que lo que parece en la tomografía computada fíjense este es un caso muy interesante en donde el paciente tenía sintomatología a nivel del cuadrante superior izquierdo vamos a ver este estudio digestivo como hay una compresión extrínseca a nivel del el el fundus gástrico sin alteración de la mucosa es importante remarcar eso fíjense como la mucosa preserva este patrón a nivel del área de impresión y compresión no hay una invasión no hay aluceraciones no hay irregularidades cuando hacemos la tomografía computada vamos a ver que esta imagen es una imagen homogénea bien definida con densidad líquido como les venía comentando pero el ultrasonido es el que nos da esta apariencia esta apariencia con ecos de diferentes niveles heterogénea y cuando tenemos este tipo de patrón que no podemos comparar la tomografía con el ultrasonido podemos sospechar de que esto es ni más ni menos que un quiste epidermoide los pseudoquistes dijimos que más del 70% de todos los quistes esplénicos pueden deberse a dos grupos mayores uno es post-trauma y el otro es post-infarto o inflamación la pared en general está compuesta de un tejido fibroso que puede calcificar recordemos que en el caso anterior lo quiste simple es menos del 25% el contenido puede ser mixto debido a tejido necrótico o a sangre usualmente son solitarios y pueden estar bien delimitados y ser un poco hiperdensos en especial cuando estamos en situación de un hematoma con lo cual es importante conocer la historia clínica del paciente las calcificaciones y los septos como dijimos son más frecuentes que el quiste verdadero vamos a ver en este caso primera imagen tomada en noviembre del 2002 segunda imagen tomada en enero del 2003 vamos a ver el paciente había tenido un politrauma por accidente automovilístico que había comprometido el abdomen fíjense el hemopritoneo que tenemos y fíjense un vaso que tiene múltiples imágenes hipodensas algunas afectando su margen esto es una mezcla de contusión del parenquima y laceración parenquimatosa claramente ha sangrado esto y este paciente empieza a resolver esta alteración con la formación de esta imagen pseudoquística bien delimitada y homogénea esto es lo que llamamos pseudoquiste postraumático dijimos que podían tener alteraciones en el contorno como acá podían tener septos como en este caso cuando ponemos el contraste novenoso tanto los septos como la heterogeneidad que se puede ver a nivel del centro de la lesión son más marcadas los márgenes también irregulares pero estamos también en presencia de un pseudoquiste con otra apariencia imaginológica con el tiempo estos pseudoquistes si son pos infección o post trauma pueden calcificar y generar estas imágenes complejas quísticas conceptos y calcificaciones que nos está diciendo que este tipo de lesión es una lesión de tipo benigna básicamente por la calcificación en especial y por el patrón de distribución y margen algunas otras pseudoquistes pueden ser los inflamatorios o infecciosos en este grupo vamos a nombrar a los abscesos piogénicos a los micro abscesos y a los pseudoquistes intrasplénicos por pancreatitis aguda en el primer grupo es en general por una diseminación hematógena puede ser potencialmente fatal tiene márgenes irregulares sin encontrar una cápsula tiene densidad baja con un realce periférico y en general la presencia de gas es infrecuente con lo cual no descarten un absceso si no le encuentran gas a la colección los micro abscesos en general presentándose en pacientes con alguna enfermedad que afecte la inmunidad pacientes inmunocomprometidos pueden deberse a infecciones por hongos como la cándida el aspergillus o el criptococcus y también pueden deberse a tuberculosis estos en general son mucho más pequeños y múltiples recordemos que los otros eran más individuales y de mayor tamaño y hay una característica de estos micro abscesos que no siempre está presente pero si podemos verlo nos ayuda a un diagnóstico final que es el realce central vamos a ver algunos ejemplos fíjense no encontramos una pared definida en general la pared es bastante irregular vamos a ver algunos secos en el interior márgenes nuevamente irregulares y esto se debió a un absceso esplénico otra imagen de absceso esplénico en este caso sí presentando un área no dependiente de aire que nos ayuda al diagnóstico en un paciente que no presentaba ningún tipo de herida abierta previa o un trauma o algo que nos pueda hacer sospechar algo diferente finalmente el paciente presentaba con elevación de los blancos y fiebre se confirmó un absceso de tipo esplénico paciente con tuberculosis fíjense cómo vemos linfadenopatías necróticas a nivel delirio derecho a nivel subcarinal algunas imágenes a nivel del pulmón de la vía aérea distal si se quiere podemos llamar un árbol de brote y cuando vamos al vaso vamos a ver que el vaso tiene muchas imágenes pequeñas por debajo del centímetro y algunas con este realce que les comentaba yo en el centro pueden verlo acá pueden verlo acá pueden verlo en otras lesiones es decir si se puede ver ayuda al diagnóstico de un micro absceso recordemos que uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta también es el linfoma con lo cual vamos a ver algunos ejemplos de linfoma tal vez no tan pequeños las lesiones pero pueden ser similares este es un paciente con una pancreatitis aguda complicada en donde formó pseudoquistes y estos pseudoquistes se expandieron del tejido peripancreático hacia la cápsula esplénica fíjense como compromete el espacio subcapsular esplénico comprimiendo el tejido esplénico esto es la cápsula esplénica y todo esto es un pseudoquiste pancreático intraesplénico esta es la imagen luego de el drenaje percutáneo del pseudoquiste intraesclénico neoplasias benignas los tumores benignos primarios son raros el hemangioma es el más frecuente puede ser único múltiple y asociado a hemangiomas en otros órganos pueden ser grandes hay un síndrome que es el síndrome de Casback-Merit en donde hay múltiples hemangiomas en pacientes con trombocitopenia ¿qué podemos decir de estos hemangiomas? cuando nosotros en general tenemos un hemangioma hepático vamos a ver que su patrón típico es este real senodular periférico que llena en forma parcial en farcevenosa y que en forma centrípeta se vuelve isodenso al resto del parénquima en fase tardía esto no suele ocurrir en los hemangiomas esplénicos o no suele ser un patrón predominante con lo cual no esperen encontrar un hemangioma que se comporte como el del como el del hígado hay de tipo capilares que pueden realzar homogéneamente hay de tipos cavernosos que son más heterogéneos el realce circular que no suele verse en el vaso perdón en el hígado puede sí verse en el vaso en fases arteriales la ruptura se ve en hasta el 25% de los casos cuando el tamaño excede los 5 centímetros estos son tres pacientes este es un paciente este es otro paciente y este es otro paciente que evaluamos en forma arterial y venosa arterial arriba venosa abajo arterial arriba venosa abajo arterial arriba venosa abajo y fíjense este es de tipo capilar esto es lo que podemos llamar el flash feeling el hemangioma de flash feeling este es un patrón de tipo más cavernoso lineal como decíamos previamente y que se vuelve isodenso nos ayuda mucho al diagnóstico pero también tenemos este que es un patrón de tipo nodular periférico pero si esperamos llenarlo en fase tardía no ocurre con lo cual cualquiera de los tres puede presentarse y termina siendo mangioma dentro de los tumores malignos el más frecuente es el linfoma y en general es el linfoma que afecta en forma secundaria al vaso el linfoma primario es raro los patrones de compromiso del vaso puede ser un patrón difuso en donde puede presentar o no esplenomegalia este es el patrón más común y tenemos que decir que la tomografía computada no es un buen método un método que podamos confiar para confirmar o descartar compromiso esplénico ¿por qué pasa esto? porque podemos tener un vaso de tamaño normal que puede contener células tumorales o podemos tener una esplenomegalia que no tenga una infiltración linfomatosa y que solamente sea por un fenómeno de tipo reactivo en este caso la tomografía con PET es más certera que la tomografía computada para la evaluación del vaso en situaciones de enfermedades linfoproliferativas tenemos también masas focales que pueden ser solitarias o pueden ser múltiples siempre son hipodensas son hipovasculares a menos que el paciente haya tenido un tratamiento previo y haya hecho que estas lesiones puedan calcificar y en este caso estas lesiones cuando son multifocales y pequeñas como ya les mencioné previamente nos someten a un diagnóstico diferencial entre un potencial linfoma o microabcesos hago hincapié en el realce central que no se ve en el linfoma y si se ven los microabcesos como patrón de diferenciación entre estas dos patologías vamos a ver tres ejemplos los tres son ejemplos confirmados de linfoma esplénico fíjense claramente en este caso es fácil porque vamos a tener linfadenopatías de tipo retrocrurales retroperitoniales e intraabdominales muy marcadas pero vamos a ver en el primer caso el caso del medio las dos imágenes perdón de la izquierda vamos a ver una esplenomegalia de tipo homogénea en el segundo caso tenemos una esplenomegalia con una lesión única en el margen anterior del vaso que se trató de una infiltración focalizada por linfoma y este último a la derecha es una imagen similar a la previa hipovascular pero con un patrón múltiple afectando diferentes porciones del vaso fíjense este es un caso en donde el paciente tiene una confirmación por PET-CT de una infiltración linfomatosa del vaso que en tomografía computada muestra un aspecto completamente normal es homogéneo es normal en su tamaño con lo cual no podemos inferir que haya una infiltración linfomatosa vamos a ver que el lóbulo izquierdo del hígado presenta un hemangioma dijimos previo al tratamiento estos 2011 y estos 2012 fíjense las que están en rojo es previo al tratamiento múltiples adenopatías muy ávidas a nivel del tórax y del abdomen y tenemos lesiones hipodensas que pueden verse a diferentes niveles esta es una forma multifocal el paciente fue tratado fíjense la casi resolución completa de la enfermedad con algunas áreas de actividad pero fíjense cómo cambió esa lesión que habíamos hipodensa luego del tratamiento se ha vuelto espontáneamente hiperdensa y esto es lo que vamos a ver nosotros en un paciente con linfoma las metástasis en general son raras y asintomáticas y ocurren después de que existe ya una desdiseminación marcada en otras partes del organismo las vías de diseminación son hematógenas como también pueden ser a nivel de implantes cerosos o por una invasión directa lesiones las lesiones pueden ser múltiples patrón más frecuente solitarias en el 31% de los casos o difusa más infrecuentemente los tumores dependiendo de qué tipo de metástasis estemos hablando pueden ser sólidos o quísticos recordemos que los tumores musinosos pueden en ocasiones calcificar y que la ruptura espontánea de estas metástasis es en general rara este es un tumor de colon en un paciente que tiene un estadio 4 y que vemos múltiples lesiones no solamente intraparenquimatosa sino también implantes a nivel de la cápsula del vaso cuando vemos la tomografía computada y ponemos la imagen en máxima intensidad de proyección vamos a ver cómo existen calcificaciones que nos está diciendo en este paciente que sabíamos tenía un tumor de colon es probablemente una metástasis de tipo musinosa se confirma posteriormente con la resección del vaso algunas patologías misceláneas que voy a nombrar son las anomalías vasculares en eso tenemos que hacer hincapié en los que son los aneurismas de la arteria esplénica que cuando evaluamos los diferentes órganos abdominales el aneurisma de la arteria esplénica es el más frecuente de todos los que podemos encontrar hay una mayor predisposición en mujeres que han tenido ya dos embarazos pueden localizarse intra parenquimatosos o extra parenquimatosos pueden calcificar y el riesgo de ruptura es alto si tiene entre 1.5 y 2 centímetros que es cuando se sugiere algún tipo de tratamiento en este caso vamos a ver son imágenes de máxima intensidad de proyección en imágenes en 3D y una imagen axial en donde tenemos un aneurisma de arteria esplénica extra parenquimatoso de un gran tamaño estos son claramente los que tenemos que tratar es un aneurisma sacular pero si ponemos atención tenemos muchos aneurismas más pequeños adicionales algunos de ellos con calcificaciones en la pared múltiples aneurismas el paciente necesitó de una esplenectomía la esplenomegalia es un patrón patológico que se ve en muchas diferentes entidades con lo cual tenemos que tener una idea de cómo medir este vaso y considerar la posibilidad de un vaso agrandado lamentablemente hay mucha variación dependiendo de la edad del tamaño del paciente y también del estado nutricional con lo cual hay veces que es difícil decir en tomografía computada si el vaso está agrandado o no tenemos algunas mediciones como la cráneo caudal mayor a 10 centímetros cuando el margen anterior se extiende por delante de la línea medio axilar o cuando el margen inferior se extiende por debajo del polo renal izquierdo en este caso es algo que se puede medir fácilmente en la práctica diaria y que tiene una especificidad del 90% con lo cual nos sirve para una medición rápida también podemos multiplicar las tres dimensiones del vaso y podemos generar un volumen y este volumen tiene una variabilidad muy amplia con lo cual no es muy útil tampoco y esta variabilidad puede extenderse de 160 a 440 centímetros cúbicos en pacientes normales la esplenomegalia congestiva es la causa más frecuente en los Estados Unidos secundaria a la hipertensión portal y claramente los hallazgos asociados son los que nos ayudan a hacer el diagnóstico no vamos a tener una cirrosis hepática vamos a tener circulación colateral venosa en el abdomen superior vamos a tener asitis puede también deberse a una falla cardíaca una trombosis de la vena esplénica o a secuestros esplénicos agudos como puede pasar en la enfermedad de células falsiformes hay algunas enfermedades de depósito como la hemocromatosis y la amiloidosis que también se pueden manifestar con esplenomegalia infecciones como ya mencioné en este caso histoplasmosis tuberculosis mononucleosis brucelosis todos son diferentes ejemplos que tenemos que tener en cuenta la hematopoiesis extramedular yo vivo en el sur de Luisiana y tenemos muchas anemias de células falsiformes y tenemos un gran número de patología esplénica y con ello con el desarrollo de la hematopoiesis extramedular la sarcoidosis puede ser también una causa de esplenomegalia entonces viendo algunos ejemplos fíjense tenemos una cirrosis de tipo macronodular no hay ninguna duda el paciente tiene circulación colateral y tiene una esplenomegalia muy marcada adquirida en un tiempo arterial fíjense que este paciente también tiene un aneurisma aórtico y por eso lo de este patrón atigrado que vemos en el vaso la mielofibrosis como dijimos podría generar una esplenomegalia y asociado a la esplenomegalia múltiples lesiones de tipo isquémicos que con el tiempo sufren infartos y los infartos generan cambios en el margen del vaso una de las ayudas diagnósticas tiene que ver con los cambios asociados como hay un de caso un aumento de la densidad a nivel del sistema esquelético debido a la mielofibrosis que está sufriendo la sarcoidosis fíjense como este paciente tiene una sarcoidosis de tipo 2 en donde hay un compromiso no solamente a nivel pulmonar sino también iliar y cuando nos vamos al abdomen el abdomen presenta tanto en el vaso como en el hígado múltiples lesiones de tipo hipovasculares correspondientes con infiltración linfomatosa la densidad del vaso puede encontrarse alterada por diferentes patologías como es la enfermedad de células falciformes la talasemia la hemocromatosis el linfoma tratado como ya dijimos y el contraste thorotrust fíjense este es un mismo paciente con enfermedad de células falciformes fíjense la edad tiene 20 años y tiene empieza con infartos estos infartos generan lesiones que empiezan a calcificar lesiones hipodensas que con el tiempo generan un cambio en el margen mayor calcificación en la imagen medial y por último lo que llamamos la autoesplenectomía que son los múltiples infartos que llevan a la desaparición o casi desaparición del tejido esplénico otro caso de enfermedad de células falciformes fíjense les traje la columna para que vean este patrón en pescado en donde hay una depresión de los márgenes superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales muy típico de las células falciformes y fíjense como este vaso que tiene un aumento en la densidad que podemos ver en la imagen de la derecha tiene una lesión muy bien delimitada hipodensa hipovascular sólida que en este contexto consideramos que es la hematopoiesis extramedular obviamente en otro contexto puede ser un linfoma puede ser si se quiere una presentación atípica de un hemangioma pero en este contexto confirmamos la presencia de una hematopoiesis extramedular seguimos con la patología miscelánea los granulomas son muy frecuentes generalmente asociados a histoplasmosis que se transmiten a través de la inhalación y que esto después termina depositándose en diferentes lugares está asociado con calcificaciones en diferentes órganos estas calcificaciones son puntiformes y suele representar una enfermedad que ya está curada los cuerpos de Gamma Gandhi son depósitos de hemosiderina debido a una hemorragia microfolicular debido a la hipertensión portal en la mayoría de los casos y esto con el tiempo estos focos desangrados se vuelven hipodensos o hipointensos en resonancia magnética y por último con el tiempo pueden calcificar con lo cual vamos a ver esto dijimos múltiples lesiones de tipo granulomatosas en un paciente con histoplasmosis típico y por último vamos a ver esta imagen un paciente con hipertensión portal paciente con una cirrosis hepática y múltiples lesiones que se ubican a nivel del vaso también no son específicas pero vamos a ver que se comportan hipointensas en el T1 y en el T2 en resonancia magnética sugiriendo que tienen un componente de hemosiderina esto fue confirmado por patología y se debió a cuerpos de Gamma Gandhi esta es la última imagen que les voy a mostrar espero que hayan disfrutado de la presentación estas son algunas de las diferentes publicaciones que fui reviendo para la presentación y finalmente quiero mostrarles que en el año 2021 publicamos básicamente esta presentación así que si quieren repasarlo o ver nuevamente los casos lo pueden ver en en una publicación que es un es un pictorial review bueno muchas gracias por su atención buenos días mi nombre es Giancarlo Schiapacase soy médico radiólogo de la unidad de abdomen y pelvis de clínica alemana universidad del desarrollo y del hospital militar de santiago en conjunto con la universidad de santiago de chile y en esta oportunidad vamos a hablar de lesiones focales hepáticas su caracterización y diagnóstico diferencial por tomografía computada y resonancia magnética no tengo conflictos de interés los objetivos en esta presentación va a ser hablar del rol de la tomografía computada y resonancia magnética en evaluación de lesiones hepáticas su diagnóstico diferencial en base al patrón de realce con el contraste y conocer características de algunas de las lesiones hepáticas específicas en base a casos el estudio por imágenes de lesiones focales hepáticas se basa fundamentalmente en tres modalidades el uso de ultrasonido de tomografía computada y de resonancia magnética en cuanto al ultrasonido podemos decir que esta es la técnica de elección y más utilizada como primera aproximación diagnóstica en lesiones focales hepáticas la sensibilidad a esta técnica puede llegar a ser con equipos nuevos y de última tecnología a ser similar a la detección que tenemos por tomografía computada y resonancia magnética sin embargo la especificidad del ultrasonido es inferior a la tomografía computada y resonancia magnética y en muy pocas lesiones uno puede hacer un diagnóstico definitivo también tiene limitaciones dependientes del operador que puede ser debido a su entrenamiento y también del paciente que tiene que ver con su contextura y otras condiciones que pueden hacer disminuir la sensibilidad del método es útil como guía para procedimientos intervencionales de ultrasonido de tal manera que puede guiar al radiólogo para realizar biopsia de lesiones hepáticas aquí tenemos lesiones más características por ultrasonido a la izquierda una lesión anecogénica periférica en el lóbulo derecho que determina cierto grado de sombra acústica posterior que es compatible con un quiste simple y a la derecha una lesión marcada con los caliper que es levemente hiperecogénica en una mujer joven que es muy sugerente de un hemangioma aunque su diagnóstico es definitivo tenemos que hacerlo con modalidades como la tomografía y la resonancia magnética con respecto a la tomografía multicorte es la modalidad de mayor uso en la caracterización de lesiones focales hepáticas podemos realizar un barrido completo del hígado en menos de un segundo en los tomógrafos de 128 canales así que es una adquisición muy rápida podemos efectuar cortes submilimétricos lo que nos permite realizar reconstrucciones de alta calidad isovolumétrica y es fundamental la adquisición correcta del estudio en las distintas fases de perfusión hepática para una correcta caracterización de las lesiones con respecto a las consideraciones sobre la perfusión hepática tenemos que tener claro que el hígado se irriga en un 20% por la arteria hepática y en alrededor de un 80% por la vena porta eso es importante para entender la fisiología de las lesiones focales hepáticas las fases de perfusión si pudiéramos graficarlas en densidad en unidad de densidad por tiempo podríamos ver que la aorta tiene una elevación rápida de la densidad de tal manera que llegamos a un pic cerca a los 20 segundos del inicio de la inyección del contraste para tener un descenso rápido y luego más lento en el tiempo en tanto que el parenquimepático tiene un llenado muchísimo más lento hasta los 20 segundos 25 segundos para iniciar su impregnación más significativa a partir de ese tiempo esa temporalidad alcanzando su pica aproximadamente a los 60 70 segundos que es la fase portovenosa en donde podemos obtener la mejor impregnación de alguna de las lesiones focales hepáticas y además la mejor impregnación del parenquima propiamente tal para luego ir disminuyendo progresivamente en su densidad en el tiempo eso nos permite tener una ventana de tiempo en la cual podemos obtener una fase arterial parenquimatosa en el hígado que es aproximadamente entre los 30 35 a 40 segundos de la adquisición del inicio de la adquisición del contraste versus la fase parenquimatosa del hígado que es habitualmente entre los 60 a 70 segundos hasta los 80 segundos que nos permite la mejor el mejor nivel de impregnación del parenquima hepático ahora el estudio dinámico por tomografía computada vamos a tener una fase sin contraste arterial portal y tardía estas son fases esenciales para poder hacer la caracterización de una lesión focal hepática en cuanto a la resonancia magnética también vamos a hacer una adquisición en varias etapas normalmente podemos cubrir el hígado en amnea en aproximadamente 15 a 20 segundos realizando fase arterial portal tardía todas ellas con su presión grasa porque esto mejora el contraste y la detección de lesiones entonces vamos a tener una fase sin contraste que es un T1 FATSAT posteriormente una fase arterial en donde está predominantemente impregnada la aorta pero también se ve parcialmente impregnada la corta y la vena cava inferior posteriormente una fase venosa alrededor de los 70 segundos y posteriormente una fase tardía en donde se observa una mayor homogenización del contraste en las estructuras vasculares venosas si uno quiere hacer una comparación entre la tomografía computada y la resonancia magnética podemos decir que a favor de la tomografía esta es más disponible más rápida en su adquisición y de menor costo permite además en el caso una caracterización de lesiones focales hepáticas en un contexto oncológico una evaluación sistémica podemos hacer barridos de grandes extensiones como tórax atómen y pelvi y un mejor detalle anatómico del ilio además de un mejor estudio angiográfico particularmente cuando queremos tener una anatomía exquisita de la zona particularmente de la arteria hepática y sus ramas o bien evaluar variantes anatómicas la resonancia por su parte se prefiere si es relevante para localizar el mayor número posible de lesiones para resecar eso por ejemplo es muy importante cuando tenemos hepatocarcinoma o metástasis de cáncer de colon también se prefieren algunos pacientes particularmente aquellos con sospecha lesión hepatocelular como son las hiperplasias nodulares focales los adenomas hepatocelulares y los hepatocarcinomas también en el sustrato de daño hepático crónico y en caso de esteatosis moderada severa la resonancia nos permite una mejor caracterización y evaluación de las lesiones hepáticas y tenemos un caso de una neoplasia neuroendocrina con sospecha de lesiones secundarias de carácter hipervascular en el cual tenemos varios cortes de tomografía computada en distintos niveles en los cuales es muy difícil poder evaluar la presencia de lesiones sin embargo vemos que en resonancia magnética se pueden caracterizar muy bien lesiones con un realce en fase arterial predominantemente en anillo y algunas que realzan en forma homogénea que no eran claramente identificables en tomografía computada de ahí que en un sustrato de esteatosis y en algunos pacientes sobre todo con lesiones pequeñas puede tener una mejor sensibilidad la resonancia sobre la tomografía computada este otro caso para hacer la diferenciación en un paciente entre un hepatocarcinoma infiltrante o una fibrosis hepática confluente ambos pacientes con daño hepático crónico en este estas imágenes de la izquierda vemos una lesión expansiva parcialmente infiltrativa de aspecto nodular que se ubica a nivel del segmento posterior del lóbulo derecho levemente hiperintensa ante dos que presenta cierto componente hipervascular en fase arterial que presenta lavado en la fase portovenosa elementos que son característicos de un hepatocarcinoma en este otro paciente en cambio tenemos una lesión no muy bien definida de morfología predominantemente triangular de base periférica con cierto grado de retracción de la cápsula hepática y que presenta un realce predominantemente tardío con el contraste características que son más propias de la fibrosis hepática confluente que tiende por lo demás a comprometer predominantemente el lóbulo derecho y en particular el segmento 7 y 8 en la zona alta del hígado ahora ¿cómo analizamos las lesiones hepáticas en base a su dinámica con contraste? en el caso de lesiones hipervasculares secundarias en este caso metástasis vamos a ver que las dos más frecuentes son por lejos la neoplasia renal y neoplasias neuroendocrinas ya sea del páncreas o a veces del intestino delgado y mucho menos frecuente tenemos neoplasias de mama tiroides melanoma sarcoma y coriocarcinoma de tal manera que cuando nos encontramos frente a metástasis hipervasculares malignas el acrónimo es CRISC-MM de tiroides renal islotes del páncreas sarcoma carcinoide y coriocarcinoma mama y melanoma lo que sucede normalmente en este tipo de lesiones es que hay un hiene rápido en fase arterial dentro de los 25 a 30 segundos de inyectado el contraste aquí viene la irrigación a través de la arteria hepática se irriga la lesión precozmente y presenta un washout o lavado rápido en fase portal encontrándose en esa fase de menor densidad o intensidad de señal respecto del parenquima hepático circundante aquí tenemos un carcinoma de células renales en donde observamos dos lesiones claramente hipervasculares en fase arterial en el lóbulo derecho que en la fase portal vemos que tienen un lavado en el caso de la lesión de la derecha con persistencia de una imagen en anillo características de lesiones hipervasculares en este otro caso metástasis de una neoplasia neuroendocrina en donde vemos múltiples pequeñas lesiones subcentimétricas hipervasculares en ambos lóbulos algunas de no más de 5 milímetros que son visibles en fase arterial sin embargo en una fase portovenosa vemos que no son identificables de tal manera que en este caso tener una fase arterial es indispensable para la visualización y caracterización de la lesión este otro caso también de metástasis hepáticas hipervasculares de un tumor neuroendocrino en una fase sin contraste no vemos ninguna lesión tampoco en la fase venosa ni en la fase tardía sin embargo en la fase arterial parenquimatosa es decir en la fase arterial del hígado que es alrededor de los 30 segundos vemos varias lesiones hipervasculares en ambos lóbulos que son compatibles con metástasis dentro dentro de las lesiones hipervasculares de origen primariamente hepático tenemos en su dienote diferencial las más importantes son hiperplasia nobular focal adenomas hepatocelulares hepatocarsinoma e hiperplasia nobular regenerativa las hiperplasia nobular focales son lesiones bastante frecuentes tienden a ser mucho más frecuentes en mujeres que en hombres tienden a ser asintomáticas raramente sangran y no se malignizan son múltiples hasta en un 30% presentan generalmente un borde ligeramente lobulado y es muy característico y pueden o no tener cicatriz central hay que recordar que en general las hiperplasia nobular focales menores de 3 cm raramente tienen cicatriz central y en su global si uno considera todas las hiperplasia no más de un 30% presenta cicatriz estas característicamente tienen una impregnación relativamente homogénea en fase arterial y normalmente como les decía previamente pueden tener multiplicidad de lesión en un paciente este es otra hiperplasia en una red focal en donde escasamente vemos la lesión focal en una resonancia magnética son lesiones que se parecen al hígado circundante porque son hepatocitos en una distribución distinta es una forma de amartoma hepático y vemos que tanto en T1 como en T2 la señal es muy similar al hígado por lo tanto pueden pasar desapercibida sin embargo en una fase arterial claramente tiene este comportamiento algo lobulado hipervascular siendo su intensidad de señal similar al parenquima hepático en fase portovenosa los adenomas hepatocelulares son más raros en general pueden darse tanto en mujeres como en hombres normalmente pueden darse en mujeres obesas o usuarios de anticonceptivos orales en este caso es una mujer joven de 30 años usuarios de anticonceptivos que tiene múltiples lesiones hipervasculares en ambos lóbulos una de ellas tiene un componente hipodenso central que podemos ver en las distintas imágenes que tenemos de la paciente y en resonancia magnética estas lesiones presentan la hiperintensidad señalante 2 y en el caso de esta lesión ubicada en el segmento 4 tiene un área quística que es hiperintensa ante 2 con un ribete hipointenso que corresponde al depósito de hemosiderina hiperintenso ante 1 y que muestra leve realce en la periferia de esta área de degeneración quística que en este caso corresponde a un sangrado intralesional hallazgo que es relativamente frecuente de ver particularmente en adenomas de la variedad inflamatoria el hepatocarcinoma normalmente es una lesión que puede ser unio multifocal en este caso en un contexto de daño hepático crónico múltiples lesiones hipervasculares algunas en un patrón que se llama en mosaico normalmente asociadas a hipertrofia de la arteria hepática aquí vemos en un corte más inferior más lesiones focales de similares características que en fase portal vemos que presentan lavado parcial o total de la lesión muchas veces asociado a áreas quísticas o de necrosis intralesional y podemos ver en algunas de ellas también una pseudo cápsula en su periferia otro hepatocarcinoma vemos secuencias potenciadas en T1 FATSAT y T2 en donde vemos un daño hepático crónico con fibrosis reticular algunas varices a nivel del aumento menor en una fase portobuenosa no vemos claramente las lesiones podemos intuir que eventualmente hay algunas lesiones en el lóbulo derecho pero claramente es la fase arterial en donde podemos ver claramente que corresponden a lesiones hipervasculares en el contexto de daño hepático crónico en donde la primera posibilidad diagnóstica es un hepatocarcinoma estos últimos también pueden presentar algunas características propias si vemos una lesión que es hiperintensa ante uno gradiente dentro de fase que presenta caída parcial de su señal en secuencia gradiente fuera de fase esto indica la presencia de grasa intracelular allá con muy característico de lesiones hepatocelulares y además presenta el comportamiento típico de estas lesiones que es un comportamiento hipervascular en fase arterial con un lavado en fase portobenosa con una pseudocápsula en su perifero dentro de las lesiones malignas hipovasculares tenemos tumores primarios como el colangiocarcinoma metástasis hipovasculares que son aquellas que presentan menor realce que el parénquima hepático en fase portal y que pueden en su mayoría realzar en anillo este anillo representa ya sea tumor viable o compresión del parénquima hepático regional en general los tumores que más frecuentemente dan metástasis hipovasculares es del tubo digestivo páncreas pulmón y mama y algunas lesiones como el linfoma que también si se presenta en el hígado lo hace normalmente como lesiones hipovasculares en el comportamiento de las lesiones hipovasculares normalmente vamos a tener menor realce que el parénquima hepático en fase arterial o nulo realce y un llene lento e incompleto en fase portal y tardía de tal manera que en la fase arterial la lesión se ve de menor intensidad de señal o menor densidad que el parénquima hepático circundante y posteriormente el parénquima hepático se impregna en mayor medida que la lesión propiamente tal aquí tenemos algunos tipos de lesiones hipovasculares por ejemplo el colangio carcinoma de la varía intrepática en este caso una masa grande que se impregna menos que el parénquima hepático vecino con algunas lesiones satélites en ambos lóbulos y la secuencia T2 en resonancia magnética demuestra la misma lesión levemente hiperintensa y que dado su componente desirroso determina dilatación de la vía biliar circundante un elemento que hace muy probable esta lesión también estas lesiones normalmente tienen impregnación lenta y progresiva de tal manera que aquí tenemos una gran lesión que es un colangio carcinoma masiforme intrepático del lóbulo derecho que en la fase arterial solo se impregna lentamente a nivel de la periferia de la lesión y esto va aumentando progresivamente hacia el centro de la lesión impregnándose el estroma tumoral y en la fase tardía vemos que se llena mayormente o al menos por lo menos en buena proporción la lesión otra de las lesiones hipovasculares puede ser metástasis que tenemos un tumor gástrico con múltiples lesiones hipovasculares en ambos lóbulos que presentan menor impregnación que el parenquimepático circundante o lesiones que son secundarias a un cáncer de pulmón que también típicamente son hipovasculares las metástasis también pueden tener algunos refuerzos que son anulares periféricos pero a veces un refuerzo tardío central que da este signo nojo de huella y aquí vemos lesiones que prácticamente nos impregnan en fase arterial en resonancia magnética solo mínimamente y en su periferia que presentan un realce en anillo en la fase portovenosa y en una fase más tardía presentan un hienes central que le da este aspecto que se llama en ojo de huey muy típico de lesiones secundarias hipovasculares el linfoma en este caso el linfoma no Hodgkin cuando compromete el hígado lo hace como lesiones que son hipovasculares pero en este caso el realce es bastante homogéneo si ustedes se fijan el realce es prácticamente totalmente homogéneo de la lesión en sí y siempre menor al parenquim hepático que la rodea en este caso un paciente que además tenía compromiso ganglionar a nivel del retroperitoneo hay algunos elementos sin embargo nos permiten hacer diagnóstico diferencial en metástasis de parence entre ellas metástasis calcificada metástasis con degeneración quística metástasis con patrón de captación centrífugo metástasis con retracción capsular y metástasis que pueden sangrar o tener componente hemorragio por ejemplo metástasis calcificada con cáncer de colon normalmente son neoplasias musinosas las cuales ustedes ven esta tomografía computada sin contraste en donde se ven lesiones hipodensas que tienen este contenido de mayor densidad que corresponde a calcificaciones distróficas dentro de la lesión y en la fase portal vemos este típico realce en anillo con las calcificaciones propias que les mostraba en la fase sin contraste también el adenocarcinoma gástrico particularmente el adenocarcinoma musinoso puede tener también en este caso un compromiso secundario bilobar con algunas lesiones no todas siempre calcifican pero algunas de ellas pueden tener esta calcificación distrófica muy característica de este tipo de tumores y después podemos ver en la fase portodenosa como se hace mucho más evidente estas múltiples lesiones que están comprometiendo el parenquimepático con adenopatías en el aumento menor y engrosamiento tumoral de la curvatura menor del estómago también podemos tener metástasis quísticas algunas con degeneración quística completa o parcial por ejemplo este es un paciente que tenía estas lesiones que a simple ojo parecen solamente quistes simples vemos la reconstrucción coronal y vemos como todas estas lesiones parecen simplemente quistes sin embargo esto correspondía a un quist metastásico que posterior al tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa que es el imatinib o de nombre comercial Glibe vemos que después de un par de meses estas lesiones han disminuido de tamaño lo que nos hace ver que estas son lesiones que efectivamente tienen componente activo y que lo que hemos obtenido es una respuesta parcial con el tratamiento realizado en estos casos el ultrasonido nos puede ayudar porque aquí se veía la degeneración quística en las lesiones pero podíamos ver contenido o tejido ecogénico en la periferia de ellas que corresponde al componente tumoral en su periferio de tal manera que en este caso el ultrasonido puede ayudar muchas veces a caracterizar algunas de estas lesiones metástasis también con componente quístico con degeneración quística aquí en la fase arterial se ven algunas lesiones con áreas más hipodensas en su interior se hace más evidente en la fase portal que tienen un componente sólido y otras áreas que son más bien hipodensas o quística y claramente la resonancia magnética nos permite identificar de mejor manera que son lesiones hiperintensas entre dos que pueden tener algunas de ellas de hecho componente quístico o incluso niveles en su interior en este caso era metástasis de una neoblasia musinosa de colon cuando uno se encuentra con metástasis con componente quístico tiene que considerar entre ellas colon ovario melanoma tumores estromales neuroendocrinos pulmón mama y sarcoma y aquí la sigla o el acrónimo es comen pumas también podemos tener patrón de captación centrífugo en este caso vemos una lesión que es hipovascular que tiene un realce que predominantemente se ve en la región central en fases más tempranas y que en la medida que progresan en las fases contrastadas vemos que va progresivamente impregnándose desde el centro hacia la periferia la lesión encontrándose prácticamente completamente impregnada en una fase más tardía otras lesiones pueden retraer la cápsula hepática y aquí tenemos que considerar fundamentalmente neoplasia de mama metastásico pero particularmente aquella que ha sido tratada previamente con quimioterapia porque se genera una reacción desmoplásica que normalmente indica una buena respuesta al tratamiento pero eso genera retracción de la cápsula como en estas metástasis hipovasculares con realce en anillo que retraen la cápsula particularmente aquellas que se ubican en la periferia o en un colagio carcinoma similar al caso que les mostraba previamente en donde hay retracción de la cápsula aquí vemos por ejemplo una lesión que está en la periferia en el óvulo derecho y como retrae no cierto focalmente la cápsula hepática por supuesto que las neoplasias de mama al retraer y al producir cierto grado de fibrosis producto del tratamiento con quimioterapia pueden llegar incluso a determinar lo que se llama una pseudo cirrosis hepática que es muy similar a la cirrosis propiamente tal en este caso con múltipla infiltración o lesiones que determinan infiltración del parenquimio hepático algunas coalescentes y otras lesiones más aisladas que como se fijan ustedes también determinan retracción y lobulación del parenquimio hepático esto normalmente se ve en general en cánceres de mama por infiltración difusa del parenquimio hepático también podemos tener algunas neoplases que pueden dar metástasis morrágicas como tiroides particularmente las neoplasias foliculares aquí vemos en el estudio de tomografía sin contraste niveles líquidos con presencia de hematocrito en la zona dependiente y en la fase contrastada vemos un realce en anillo y además un componente líquido por la presencia de sangrado y nivel de hematocrito en la zona dependiente de la lesión aquí el acrónimo STMR cuando uno tiene que considerar metástasis que sangran tenemos coriocarcinoma colon tiroides melanoma mama y neoplásia tenemos que también considerar algunos diagnósticos diferenciales no vamos a mencionar todos por temas de tiempo pero vamos a mencionar algunos de ellos abscesos infección por fasciola o distomatosis candidiasis peliosis hepática aquí vemos una paciente que tiene fiebre en cuadrofebril en la cual se hace una ecografía se ve una lesión conspicua de ecogenicidad heterogénea con algunas áreas más anecogénicas y otras más ecogénicas aquí lo mismo no es cierto en esta imagen transversal en donde es difícil de definir la lesión si es quística o sólida y podemos ver que la tomografía computada sin contraste es una lesión que tiene una densidad heterogénea con algunas áreas más densas y otras menos densas y podemos ver que la fase contrastada es una lesión que tiene predominantemente áreas líquidas con algunos septos en su interior que son características muy propias de los abscesos sobre todo abscesos confluentes a veces asociados a cierto grado de edema periportal los abscesos también pueden ser más pequeños como en este caso dos imágenes en secuencias potenciadas entre dos de resonancia magnética lesiones que pueden tener un centro más hiperintenso y un área inflamatoria en su periferia de señal intermedia alta entre dos pero vemos claramente que en la fase arterial tiene un realce en anillo muy bien dibujado a lápiz a veces con hiperemia perilesional aquí vemos una lesión en el segmento 6 con algo de hiperemia alrededor de la lesión y en la fase portovenosa vemos que se define de mejor manera la cápsula fibroinflamatoria alrededor del área abcedada la fasciola que es un trematodo un parásito que dentro de su ciclo puede afectar al hígado porque normalmente perfora el duodeno y ingresa a la cavidad peritoneal y de ahí penetra a través de la cápsula hepática puede dar estas áreas que son mal definidas que a veces se pueden confundir con metástasis y que tienen a veces unos trayectos lineales hipodensos muy característicos asociados a veces a hiperemia regional es muy característico que tengan afectar más bien las zonas periféricas del hígado producto de que ingresan a través de la cápsula hepática y en las imágenes coronales vemos que a veces se forman estos trayectos lineales que es por donde avanza este parásito así que hay que considerarlo en forma endémica en algunos países la candidiasis hepática también puede haber lesiones pequeñas y hipovasculares como en este paciente que normalmente se encuentran severamente deprimidos en su función inmune tener un paciente suprimido por una leucemia en tratamiento con pequeñas lesiones que aparecieron en un sustrato de fiebre y compromiso del estado general en este caso hay que considerar dentro de su notiferencial infección por gérmenes oportunistas como la cándida y la peliosis hepática que básicamente es una pseudo lesión que puede afectar mujeres y hombres pero más frecuentemente mujeres jóvenes son básicamente dilataciones sinusoidales con lagunas vasculares que tienden a lesiones que pueden tener un realce también en anillo tienden a tener además una cierta preferencia por las zonas periféricas del parenquimio hepático y eventualmente algunas de ellas pueden presentar cierto grado de retracción fíjense como en este caso retrada discretamente la cápsula son predominantemente hipovasculares en la fase portal y fíjense como pueden ser múltiples en este caso una paciente que fue finalmente a trasplante hepático y aquí está la pieza no cierto anatómica con las lesiones que se ven muy bien algunas de ellas contactando y retrayendo discretamente la cápsula hepática bueno para terminar esta presentación algunos mensajes para la casa la tomografía multidetector y resonancia magnética tiene alta sensibilidad y especificidad para lesiones focales hepáticas la RM o sea la resonancia magnética superior en hígado cirrótico en un trasfondo de esteatosis y tiene mayor sensibilidad en lesiones pequeñas particularmente menores de un centímetro hay que considerar características de la cinética con el contraste de las lesiones hepáticas para hacer su diagnóstico diferencial la elección de la técnica obviamente va a depender de la disponibilidad del costo de la calidad del equipamiento y del entrenamiento de los radiólogos y por último considerar siempre la caracterización de las lesiones particularmente de las metástasis y es fundamental realizar un estudio dinámico si nos permite caracterizar bien las lesiones realizando fases sin contraste arterial portal y fase tardía y en esto es fundamental distinguir dos tipos de lesiones distintas que son las hipervasculares e hipovasculares porque su diagnóstico diferencial en general va por carriles totalmente distintos quería despedirme y agradecer al colegio interamericano radiología por la posibilidad de poder presentar esta charla espero que les haya sido de su agrado muchas gracias hola Guillermo hola Giancarlo muchas gracias a ambos por sus fantásticas clases que estoy seguro que serán de mucha utilidad para nuestro residente para nuestra comunidad de radiólogos iberoamericanos quería tenemos unos pocos minutos pero alcanzamos a hacer algunas preguntas quería comenzar por Guillermo me llamó la atención Guillermo que no mencionaste o no mostraste resonancia magnética eso es porque la resonancia no tiene mucho más que ofrecer que la tomografía computada en lesiones del vaso o hay alguna otra razón ¿qué rol tiene la resonancia en lesiones esténicas? tiene un rol muy importante la resonancia magnética el hecho de que mi presentación fue solamente por tomografía computada quise hacer hincapié en esta modalidad como para obtener el máximo rédito de los patrones imaginológicos de tomografía pero sin lugar a dudas la resonancia y el ultrasonido también como he mostrado en algunos de los casos por ejemplo el quiste epidermoide donde el ultrasonido muestra un patrón que es muy sugerente de este tipo con lo cual digamos las tres modalidades son útiles muchas veces son complementarias y el hecho de que presenté tomografía por un tema de tiempo y un tema de focalizar la atención en este método te lo preguntaba porque yo también soy radólogo abdominal y a veces nos queda la sensación que la tomografía y la resonancia son sensibles pero no son tan específicas en el vaso y que cuando tenemos una tomografía no sé si te pasa lo mismo pero a veces dudamos si vale la pena hacer una resonancia porque pensamos que a lo mejor no nos va a dar información adicional ¿qué opinas de eso? Creo que es caso por caso digamos es muy importante el antecedente saber si los pacientes tienen una clínica definida por ejemplo antecedente de trauma antecedente de inmunosupresión muchas veces también tenemos que incorporar la evaluación metabólica como es el PET ¿no? pero así todo podemos tener situaciones en donde el patrón no llega a ser no digo patrón módico pero ni siquiera sugerente uno de esos ejemplos que podemos ver en la práctica frecuentemente es cómo se presenta el hemangioma yo había hecho hincapié que en el hígado el hemangioma tiene un patrón digamos en la mayoría de los casos muy típicos cosa que no pasa en los hemangiomas esplénicos de igual forma con lo cual creo que es muy útil la evaluación de múltiples modalidades para tratar de hacer un diagnóstico diferencial más estrecho pero sepamos que hay patologías que no nos va a dar un patrón de imagen patrón módico cuando hablamos de tumores y yo básicamente por una cuestión de tiempo me focalicé en los tumores más frecuentes como son las lesiones quísticas como es el hemangioma como es la enfermedad intraconegativa o como puede llegar a ser la retástasis pero tenemos un grupo de lesiones como el angioma de células del litoral o el SANT que son patrones son lesiones muy infrecuentes y que tampoco tienen un patrón patognomónico con lo cual coincido con lo que decís que muchas veces nos encontramos en una situación que no podemos definir de qué se trata perfecto muchas gracias bien Carlos hablaste bastante del protocolo de tomografía te quería preguntar se habla mucho o se hablaba mucho hace un tiempo de la fase arterial precoz y la fase arterial tardía la importancia de diferenciar ambas qué valor le das a esa diferenciación si tiene sentido en la práctica esas dos fases en el estudio del hígado claro bueno gracias por la pregunta yo creo que dentro del protocolo es muy importante que el radiólogo sepa distinguir una buena fase arterial para la estimatose hepática porque una fase arterial muy precoz en el hígado en la cual todavía yo no logro delimitar bien o no hay ningún contraste en la puerta normalmente es una fase muy precoz que tiende a emular una fase en geográfica y eso obviamente que al no impregnarse aún el parenquimepático nos impide poder caracterizar bien lesiones hipervasculares de tal manera que la fase arterial que uno más debiera utilizar en una fase dinámica en un estudio de lesión focalepática en el hígado es una fase arterial parenquimatosa o un poco más tardía en el hígado y es la que nos permite efectivamente poder caracterizar aquellas lesiones que son hipervasculares si la fase es muy precoz no vamos a lograr que se impregnen esas lesiones y no vamos a caracterizarlas bien en resonancia magnética podemos tener la posibilidad de realizar secuencias dinámicas en las cuales se hacen adquisiciones tres o cuatro adquisiciones en periodos cortos de tiempo de cuatro o cinco segundos que nos permiten pacientes que de repente son de edad no cierto limítrofe o que tienen un estado de débito cardíaco muy bueno poder darle no cierto con la fase que sea más correcta para este paciente pero lamentablemente en tomografía computada tenemos que ser capaces de llegar a esa fase correctamente y eso lo tenemos que hacer considerando datos del paciente y particularmente si es necesario hacer algunas técnicas como bolus tráctil no cierto o test bolus para poder llegar efectivamente a la fase correcta y en ese sentido ¿qué importancia le das tú a los cortes tardíos? también hay quienes han puesto en duda la utilidad de los cortes tardíos yo diría que obviamente hace algunos años se recomendaban para algunos tipos de tumores como los colangiocarcinomas ¿no cierto? que tienen regalos tardíos para algunos hepatocarcinomas pero considerando que debemos buscar un equilibrio entre calidad y radiación ¿no? ¿qué importancia le das a cuándo usas tus cortes tardíos más allá de la fase portuganosa en el hijo? bueno yo creo que esa es una buena pregunta porque normalmente uno consideraría realizar prácticamente en toda lesión focal hepática un tardío y eso puede ser un despropósito por varias razones una de ellas que es más radiación y lo otro es que también del punto de vista del tiempo que se utiliza del tiempo que vamos a tener al paciente en el tomografo es mucho mayor porque hay que esperar por lo menos 3 o 5 minutos entonces yo creo que lo ideal es que si uno está presente y es posible que el tecnólogo a uno le consulte durante la realización del estudio es ver efectivamente la necesidad real de hacer una fase tardía yo creo que muchas de las lesiones que vemos es factible hacer una adecuada caracterización con una buena fase sin contraste arterial y por tal o por tal tardía y no es necesario en muchos de los casos hacer una fase tardía propiamente tal no cae duda que en ciertas metástasis o en ciertos tumores que tienen muchos componentes cirrosos como el colangio carcinoma obviamente que van a ser de utilidad pero eso no es así en la mayoría de las lesiones vemos normalmente que en las hiperplasia anulario focales o en los hemangiomas muchas veces podemos caracterizarlos perfectamente sin tener que llegar a una fase tardía de tal manera que yo creo que depende de paciente a paciente de cuál es la sospecha clínica y si uno es posible de ir supervisando cada examen es posible determinar si es necesario no hacer la fase tardía y Hermos ¿tú usas las tardías en el estudio del hígado también o pocas veces? no, no nosotros todavía las usamos creo que siempre aporta algo en la práctica diaria en cuanto a la pregunta de si hacemos una diferenciación entre una fase temprana o tardía arterial no hemos visto grandes diferencias con lo cual tanto para el hígado como para el páncreas generalmente hacemos una sola pasada aunque hay instituciones que siguen haciendo una fase puramente arterial a los 25 y una fase un poquito más tardía a los 35 para fase pancreática pero en nuestro caso lo simplificamos y hacemos una fase arterial y una venosa pero no doble arterial perfecto y en otra pregunta que se me viene a la mente es que muchos radiólogos tienen tenemos bastante respeto a funcionar el vaso ¿no? a hacer biopsias o punciones del vaso hay autores que sin embargo consideran que es seguro hacerlo en ciertas situaciones ustedes hacen punciones percutáneas bajo tomografía o resonancia del vaso ¿en qué condiciones lo hacen? Sí yo no soy intervencionista pero el departamento tiene una sección de intervencionismo bastante desarrollada con lo cual ellos hacen cuando es necesario claramente tenemos que evitar el procedimiento del pasivo percutáneo pero en los casos que se necesiten incluso la colocación de catéteres pueden hacerse en forma percutánea puede ser vía ecográfica o vía tomográfica no usamos la resonancia pero sí la tomografía o el ultrasonido y cuando se hace la biopsia claramente con aguja fina eso es lo que lo que se usa y basar el diagnóstico en la citología ¿no? perfecto y otra cosa que te quería preguntar era sobre los amartomas del vaso se ha hablado que el amartoma sería un tumor más frecuente de lo que se pensaba y a nosotros a veces nos ha costado un poco diferenciar el amartoma del hemangioma si bien siempre son diagnósticos que por imagen pura son limitados pero muchas veces vemos lesiones hipervasculares en el vaso nodulares sólidas hipervasculares a veces grandes ¿verdad? y decimos bueno será un hemangioma será un amartoma ¿cómo enfrentas tú esa disquisición? ¿ves muchos amartomas o te toca ver de vez en cuando amartomas es plénico? muchas veces la inferimos el diagnóstico pero no como hacemos muchas veces un seguimiento no tenemos una certeza diagnóstica simplemente se lo sigue no ha cambiado y estamos entre la diferenciación entre amartoma y hemangioma el hemartoma formaba parte de mi presentación a continuación del hemangioma pero después de trabajar muchos años en esto nos damos cuenta que no podemos saberlo es uno o el otro y a menos que nosotros querramos tener una confirmación diagnóstica muchas veces es el seguimiento y es el seguimiento la estabilidad nos dice bueno probablemente sea uno o el otro pero lo cierto es que pueden tener perfectamente el mismo patrón de imágenes creo que es algo que hoy no podemos resolver con las herramientas que tenemos y muchas veces nos inclinamos por el hemangioma por un tema de frecuencia pero lo cierto es que Pablo como decís no tenemos forma de confirmarlo ya Carlos experiencia en eso ¿estás de acuerdo? sí yo estoy de acuerdo en lesiones focales clínica a veces hay dificultades en poder llegar a un diagnóstico definitivo entre esos el hemangioma y el amartoma que son de lesiones benignas muy frecuentes son difíciles muchas veces de poder hacer el diagnóstico genencial además como dice Guillermo el patrón del hemangioma en el vaso no es igual que el patrón de hemangioma en el hígado puede tener una forma que es hipervascular pura o un realce en la periferia a veces en resonancia puede ayudar que el hemangioma pueda tener una señal un poco más alta en T2 y el amartoma tiende a parecerse un poco más a la señal en el vaso en secuencias T2 y T1 pero la verdad es que eso es más bien teórico que práctico porque en la práctica yo creo que lo que más sirve en eso es decir que es una lesión bien definida que no tiene caracteres de agresividad y probablemente lo más significativo es mantenerlo y ver cuál es su comportamiento en el tiempo Perfecto para ir cerrando y acá una última pregunta en el caso del hepatocarcinoma tomografía multicorte o resonancia magnética ¿cuál es tu opinión? Bueno en la práctica cuando uno ve las guías LIRRAX está considerado ambas modalidades y una como el complemento de la otra si es que por ejemplo en tomografía computada hay dificultades técnicas se recurre a la resonancia y viceversa aunque probablemente el primer camino es el más habitual de ver sin embargo en la práctica lo que uno ve es que probablemente la resonancia aporta algunos detalles más no solo en el en el diagnóstico de hepatocarcinoma sino que en algunas características muchas veces que quiere saber los cirujanos por ejemplo si tiene que ir a cirugía saber el detalle no cierto de la viabilidad por ejemplo que eso lo puede aportar una secuencia con la geográfica también puede ayudar también a detectar lesiones más pequeñas y también en el caso de lesiones indeterminadas hay algunos criterios auxiliares como es la presencia de grasa o la presencia de restricción en discusión que son elementos que nos pueden dar las luces sobre el diagnóstico de hepatocarcinoma ahora si uno lo considera de manera global evidentemente que la tomografía es el callo de atalla y es lo que más se utiliza y no teniendo un cierto un resonador y un resonador de buena calidad con un buen protocollo creo que la tomografía es lo que podemos utilizar para hacer el diagnóstico y anda relativamente bien lo que pasa es que si uno hace una comparación de uno a uno evidentemente que la resonancia tiene algunas características y aporta alguna información mayor con respecto al diagnóstico que la tomografía computada Guillermo también tiene la misma política ustedes con el hepatocarcinoma de acuerdo completamente de acuerdo con eso claramente lo que hacemos desde ya hace un par de años es seguir la clasificación del IRRAT que ha hecho que tengamos un mejor lenguaje y con las otras especialidades y una de las cosas que tenemos en esta institución que me parece muy útil es con el grupo patoviriar en donde hay cirujanos están los gastroenterólogos están los patólogos y la discusión de eso más allá de las características que nosotros podamos aportar con las imágenes me parece que es muy es muy beneficioso para el paciente esta discusión multi vicio es muy útil perfecto bueno se nos acaba el tiempo lamentablemente quiero una vez más agradecer a ambos por sus magníficas conferencias agradecerles la colaboración con el colegio interamericano con la comunidad radiológica biomedicina y esperamos vernos en una próxima ocasión hasta pronto el placer es mío muchísimas gracias por la invitación gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.